Bueno Bucaneros, hoy vamos a empezar con lo que sería la revisión del Recure Dual Este equipo ha creado y diseñado una colaboración entre Watofo y el revisor norteamericano My Babes La presentación a primera vista lo que podemos ver es el RDA dentro de su debido empaque Aquí Watofo, así como las redes sociales para que los busquen en Instagram y Facebook Aquí a un costado lo que vamos a encontrar dentro del paquete Aquí donde vemos el símbolo y el supuesto nombre Recure Dual Y aquí para checar lo que sería el código de autenticidad Si nos vamos a la parte de atrás vamos a ver lo mismo Información de la página, o sea de la empresa como tal Información de Watofo y de My Babes por acá Y diseñado por Watofo y My Babes Ahora vamos a sacar todo esto de la caja para ver que nos encontramos Bueno acá lo que vamos a encontrar en la caja Bueno principalmente y primeramente lo que sería su Recure Dual Un manual que nos viene ahí especificado en unos cuantos idiomas Lamentablemente no viene en España La verdad con imágenes muy ilustrativas de como tenemos que cortar las resistencias Como ponerlas, la altura, etc. La verdad muy 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 bien especificado Acá nos indica también la medida más o menos promedio para cortar el árbol Interesante, interesante este manual con sus dibujos La verdad eso nos va a facilitar mucho el trabajo Personalmente ese tipo de cosas me agradan bastante Vamos a encontrar otro Drip 810 El mismo que venía en la versión single El que es curvo Haciendo honor al nombre del dispositivo Esta tarjeta que nos va a explicar con la herramienta que viene en el paquete Como hacer el corte de las resistencias en este dispositivo Ya que la medida ideal son 7 mil menos Aquí nos va a venir tóricas de repuesto, tornillería, así como su pin 510 regulado El traje este por defecto, pero yo decidí cambiárselo para ponerle el BF Y ustedes vean como funciona en modo Spawn este dispositivo Acá nos viene un paquetico de algodón en 3 milímetros de diámetro Y nos viene otro par de, bueno nos viene un par de resistencias Quad Core Fused Clapton Necron 80 Que en Dual nos va a dar promedio 0.26 Ops Esta herramienta que sería la llave estrella Así como una llave Allen Y por supuesto no menos importante lo que sería esta herramienta Que es la que nos va a estar facilitando el trabajo a la hora de cortar la resistencia La parte gruesa son 4 milímetros de diámetro Y simplemente le vamos a estar adjuntando una escalera más Para adjuntar los diámetros que necesitamos para cortar nuestra resistencia Una herramienta que va a ser muy muy útil para hacer revisiones de otros equipos a futuro En el caso de esta simplemente agarramos los 4 milímetros que es la más grande Que agarramos 5, 6, una más 7 Y para cortar la resistencia simplemente ponemos las patas acá Y procedemos el corte con la parte baja Luego les voy a estar enseñando un poco ya las resistencias que estoy utilizando Ya están previamente cortadas Pero les voy a estar explicando como se hace Por si necesitan ahí tener esa mayor información Pero bueno Ahora vamos a pasar a hablar de lo que sería este Recure Dual Así que estén atentos Ya volvemos Ahora si, si vemos lo que sería la parte superior Nos va a venir con un Drip 810 de resina El que tengo ahorita es en color negro El dispositivo Bueno, antes de quitar el Drip Me gustaría decir Este dispositivo tiene 24 milímetros de diámetro Y tiene una altura de 34.5 milímetros Contando lo que sería el Drip Aquí podemos observar el Drip El cual nos viene sin tóricas Ya que nos trae una tórica en la parte interna Si vemos hacia la parte baja Vemos aquí donde dice Recure Y aquí a las entradas de aire La cual nos viene lo que son Serían 6 orificios Exactamente Y ahorita bueno Voy a estar tocando un punto ahí Más adelante La verdad Muy interesante El dispositivo como tal Se ve muy simple La verdad Pero estamos hablando Que es la versión dual De lo que es su hermano menor El 5 Acá vemos donde dice Recure Acá nuevamente Los orificios Que serían las entradas de aire Que estarían pegando Prácticamente Directamente Sobre la resistencia Como tal Si pasamos a lo que sería La parte baja Podemos ver donde dice Recure dual El logo de Gotofo Y la firma de Mike Babes Como tal Ahora vamos a proceder A quitarle la campana Para ver lo que sería La parte interior Podemos observar Un abovedado La verdad Bastante Bastante Curvo Y esos Dos dientes Que podemos observar Ahí hacia los lados Que es lo que nos va a ayudar A estar haciendo Un tope A la hora Que vamos a A cerrar O no El flujo de aire Que ahí es donde viene El tema interesante Que la verdad Quede como con esa duda Que ya lo vamos a estar Viendo Próximamente El dispositivo como tal Si no lo voy a mentir Desde ya El sabor es Bastante Bastante agradable Muy muy buen sabor No puedo Quitar Esos aspectos Verdad Positivos como tal Hay que tomarlo Muy muy en cuenta Y vemos Como les había indicado Lo que sería La bóveda Si pasamos a lo que sería El deck Aquí vamos a estar viendo Lo que sería Las entradas De flujo de aire Con una forma Un poco curva Aquí lo podemos observar Lo cual La empresa Nos lo vende Como tal Indicándonos Que O igual Al diseño Que le hizo Mike Que esto Esto nos va a ayudar A darnos Un sabor Excepcional Ya que va a estar Por así decirlo El aire No va a estar pegando Sino rectamente Sobre la resistencia Sino de una manera Bidimensional Como lo llaman ellos Ya que va a estar pegando De una manera curva Igual El aire Como tal Ahí Ahí lo estaremos viendo Ya en las pruebas Al final De este video El deck Completamente Sin postes Ahí vemos Las dos divisiones De positivo Y negativo Podemos montar También lo que sería Un single coil Simplemente les recomendaría Poner una resistencia Bastante grande Porque si no No estaríamos aprovechando Al máximo Su sabor Lo que sería La piscina La verdad Bastante profunda Ahí podemos Observar Lo que sería La profundidad Y lo que vemos En la parte de abajo El pin 510 El mismo El que tengo Ahorita En modos Con Para utilizarlo En botón A un costado Vemos donde dice Recure dual Y tenemos Dos toricas Nos viene con Cuatro tornillos Philips O estrella Como usted quiera llamarlo Aquí en la parte de abajo Bueno Philips Si sería Eso Y acá Lo que sería El pin 510 Regulable El cual Sobresale Bastante Bañado en oro Por supuesto Sobresale bastante Así que no vamos A tener problema Ahí si lo ponemos En mods De tapa Híbrida Mods mecánicos De tapa Híbrida No vayamos a tener Un problema En corto Algo Y llevarnos un susto La verdad Con este dispositivo No vamos a tener Problemas Bien bien Podemos Utilizarlo En este tipo En este tipo De mods Con respecto Al flujo De aire Al principio Me pareció Interesante Yo pensé Que el aire Venía Directamente En manera vertical En manera vertical Hacia lo que sería Perdón En manera horizontal Directamente Sobre la resistencia Pero Pero si podemos Observar La forma La forma Que tienen Los orificios La verdad Es que no Voy a meter La guía Para que ustedes Puedan observar Si vemos Donde estoy metiendo La guía El aire No va a estar Entrando Sino que va a estar Haciendo Ahí un ángulo Va a estar Subiendo Entonces el aire No va a estar Pegando Directamente Sobre la resistencia Va a darle Pero no de una manera Horizontal Sino que Lo que va a estar Haciendo El dispositivo Es a la hora Que entra el aire Va a estar entrando De esta manera Por la parte superior Y aquí Va a estar haciendo Pegando directamente Sobre manera horizontal Entonces lo cual Si me pareció Bastante interesante Porque nos va a ayudar A mejorar Relativamente O bastante Lo que sería El sabor En el dispositivo Acá podemos seguir Observándolo Como tal Pero bueno Hablando de estos temas Algo que le critico Desde ya No me gustaría Criticar a Mike Babes Yo sé que Él se esforzó En diseñar Este dispositivo Es Este problema De Bueno Problemas como tal Tal vez no haberle puesto Acá dos láminas O haber cerrado Completamente Lo que sería Esta parte de acá Con metal O acero O lo que fuera Ya que O buscar la manera De que a la hora Que vamos a hacer El intercambio De rujo de aire Pudiéramos tener Un cierre total Ya les voy a estar Explicando Porque voy a Proceder a ponerlo Dentro De la campana Para explicarles El detalle O lo que quiero Decirles Como tal Con respecto A la hora Que queramos Cerrar el rujo de aire Si no queremos Este vapear Con todo El aire abierto Si podemos Observar acá Bueno Ahí tenemos La configuración De aire Bueno El aire Configurado Que esté pegando Directamente Sobre las resistencias Nos viene con tope Pero a la hora Que queremos Cerrar el flujo De aire Ahí tenemos Dos orificios Cerrados Hacia uno De los lados Aquí estaríamos Cerrando Otros Entre comillas No del todo Se puede decir Que dos filas De lo que serían Los orificios Pero acá Completamente Se nos abre Pero no están Cerrándose del todo O sea La pieza Como tal No es tan ancha Entonces No va a tener Ese ancho Y hacemos el tope Aquí simplemente Estaríamos cambiándole La configuración De aire Y estaría pegando Hacia los laterales De la resistencia Y no enfrentado Hacia la resistencia Lo cual Es algo bastante Ilógico Porque no estaríamos El aire No estaría Entrando de una manera Uniforme Y Para lo personal No me gusta No me gusta El tipo De flujo de aire Que me está dando Este dispositivo De esta manera Ya que no se aprovecha De la mejor manera Ojo Criterio personal Yo considero Que lo que era La camisa Del deck La parte interna Acá Esto lo hubieran Hecho más alto Hacia los dos lados O lo hubieran Accomodado Ahí de cierta manera Que a la hora Que queramos Cerrar el flujo de aire Podamos tener Simplemente Dos orificios abiertos O si queremos Tener dos orificios abiertos No nos queda Ahí siempre Un leve Espacio En el flujo de aire Como tal Pero ya Que a criterio De cada quien Personalmente Ese sería Como uno De los mayores Defectos Que yo le pude Encontrar A este dispositivo Ya los otros Son tal vez Un poco más Subjetivos Vamos a proceder Ahora si Con lo que sería El armado De este dispositivo He estado Utilizando Unas resistencias Acá las tenemos Son unas alien De nuestro amigo Wes Coils Voy a estarles mostrando Lo que sería El paquetico Las cuales serían Estas Aquí nos viene La especificación En 3 milímetros De diámetro 0.15 Dual Micron 80 Y la firma Del creador Por supuesto Nuestro amigo Wes Coils Las resistencias Estas Tienen muy poco uso Estas son las que He venido utilizando Últimamente La verdad Me ha ido muy bien Con estas resistencias Pero por lo tal No voy a cambiarlas Pero si les voy a explicar Cómo utilizar Esta pieza Para cortar Las resistencias Lo que nos indica Es que el diámetro Correcto O ideal Sería de 7 milímetros De diámetro Esta pieza Es la pieza más grande Y nos trae 4 milímetros De diámetro Simplemente Le adjuntamos 3 escaleritas más Y tendríamos 5, 6, 7 En total Milímetros Lo que procedemos a hacer Es poner Una pata De la resistencia En cada uno De los orificios Y aquí estaríamos Realizando El respectivo corte En la parte de abajo La verdad Lo hice con las dos resistencias No tuve mayor problema Estas herramientas La verdad Es una de las cosas Que más se agradece A las empresas Que lo envíen La verdad Un punto muy acertado Por parte de Botón Fue empezar a A meter este tipo De herramientas Que la verdad No creo que tengan Un costo Mayormente alto Y la verdad Son herramientas Que si Nos pueden facilitar El día a día A la hora De armar Los dispositivos Vamos a proceder A aflojar Lo que serían Los tornillos Para ver si empezamos Acá con el Armado Del equipo Simplemente Aflojamos Por acá Está ya Bien aflojado Vamos a hacer Lo mismo Este otro lado Ahí está aflojado Acá Ya los tengo También un poco aflojados Para probarlos Un poco más Para que La resistencia Se entre Sin mayor problema Simplemente Vamos a proceder A Por ahí Poder Este Enfocar Un poco mejor Eso Vamos a proceder A poner Una resistencia Por acá Aquí lo podemos Observar Y vamos a proceder A poner La otra Resistencia Vamos a Ayudarnos Con la guía Que con la cámara De por medio A ver si Es un poco Complicado Procedemos A meter La otra Por acá Ahí ya tendríamos Las dos resistencias Pero vamos A agarrarla Con el dedo Efectivamente La guía Para proceder A atornillar La primera Resistencia Ahorita Les voy a estar Explicado Un punto Muy importante Que también Tiene que ver Con lo que sería El calentamiento Del tanque Para tomar Ahí En En cuenta Este dispositivo Vamos a hacerlo Por acá Vamos a hacerlo Por acá Bien Listo Y ahí tenemos La primera resistencia Puesta Puesta Ahora vamos A hacer lo mismo Con la segunda Simplemente Ponemos lo que sería La guía Acá Para sostener Y ahí se me zafó Les pido disculpas Listo Sostenemos Y apretamos Los tornillos Por acá Hacemos lo mismo En la otra Parte De la resistencia Ahí tenemos Vamos a hacer Aquí Enfoque Ahí tenemos Ya las resistencias Puestas Acá es donde Viene El punto Y detalle A tomar En cuenta Para que Lo tengan Ahí muy pendiente Si usamos Resistencias Con un Mineaje Bastante Bajo Recomendación Personal Es Como en el caso Ahorita Que estoy usando Una 0.15 Que la verdad Ya quedaría Bastante Bajo Como tal Es Dejar La resistencia Lo más pegadas Hacia el centro ¿Por qué? Cuando nosotros Dejamos las resistencias Más pegadas Hacia el flujo Del aire El sabor Va a ser Mucho mejor De hecho Va a ser Muy Muy Mejor Mucho mejor Sabor Pero vamos A tener Un problema Que la campana Y el tanque Como tal El RDA Se nos va A calentar Demasiado La altura Entre el drip Y la campana La verdad No es Como que Muy alta Que digamos Entonces Posiblemente Si ponemos La boca Si ponemos Los labios En esta parte Metálica Luego de Unas cuantas Caladas seguidas Nos vamos A estar Quemando La boca Entonces Mi recomendación Sería Sacrificamos Sabor Un poco Pero El equipo No se calienta Tanto O si no Que utilicemos Resistencias De un omniaje Promedio De 0.20 0.25 Y Y Las podamos A ese Tipo de resistencias Con esos omniajes Bien bien Las podemos pegar Lo más Hacia lo que sería El flujo de aire Y no vamos a tener Ese problema Con respecto A lo que sería El calentamiento Yo personalmente A pesar de esto El calentamiento Voy a estar Alineando Las resistencias De manera Que me ayuden Con En un punto Intermedio Ni que queden Ni muy pegadas Hacia el flujo de aire Ni que quedan Tampoco Muy pegadas Hacia el centro Y lo vamos a estar Realizando Vamos a estar Buscando ahí Un punto de al Porque lo voy a estar Utilizando En lo que sería BF Entonces Aquí podemos Aquí jugamos Con eso La verdad Ya ustedes Lo manejan De la manera Que consideren Mejor Ahí lo tenemos Como en un punto Intermedio Si podemos observar Ni muy pegadas Al flujo de aire Ni muy Pegadas Tampoco Hacia el centro Voy a dejarlas Ahí en ese punto Voy a acomodarlas Un poquito más Terminar De apretar Bien bien Los tornillos Y ya volvemos Para lo que sería La puesta Del algodón Bueno Y el algodón Que vamos a estar Utilizando En este video Esta redición Es el mismo algodón Que nos manda La empresa El Wotofo Cotton En total Son 60 milímetros Y cada piecita De algodón Nos viene En 3 milímetros De diámetro Acá podemos ver 100% Algodón Orgánico Y nos viene Con este sistema De cordón Que la verdad Nos ayuda A facilitar Mucho Lo que es El armado De las De los equipos Las resistencias Para que sepan Ya están previamente Precalentadas Como les digo Son resistencias Que yo ni he ido Utilizando Obviamente Al quitarlas Y al volverlas A poner A veces se hacen Unos cuantos Putos luminosos Ya los hemos quitado También con nuestras Pinzas De cerámica De esta empresa Wotofo Vamos a proceder Con lo que sería La puesta De algodón En este Recurdo Vamos a poner La primera pieza De algodón Y Vamos a ver Como le Entonces Ya está Bastante frío Si Está frío Vamos a meter Por acá Vamos a Aquí simplemente Miramos un poquito Al ser De 3 milímetros Bastante Besito Este algodón Vamos por acá La verdad La verdad Utilizando una sola pieza De algodón Para dos resistencias Y Con este algodón Si se me dificulta Un poco Voy a hacer el intento Si no Entonces voy a Tener que utilizar Otro 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 Pliego De algodón Porque la verdad Si lo veo Complicado Vamos a ver Ahí ya lo tenemos Vamos a quitar este Este pedacito De plástico Tipo Algodón Yo personalmente Suelo cortar En este dispositivo La piscina Llega hasta la parte Baja Entonces A la medida De la segunda Tórica Si lo utilizamos En BF Podemos dejar Un poquito menos De algodón O simplemente Peinar bastante Para que no vayamos A tener Mayores problemas Con el drenado Igual voy a estar Utilizando estas Tijeras que nos enviaron Desde Watofo Unas tijeras Bastante grandes Pero de muy Muy buena calidad Que la verdad Me ha funcionado De maravilla Hacemos aquí Sacamos la medida La parte baja Hacemos lo mismo Del otro lado Bajamos el algodón Hasta Tengamos ahí La medida Listo Un poquito Para acá Lo vamos a esponjar Bien Lo podemos observar Vamos a poner El otro pliego De algodón Que si voy a tener Que utilizar Dos Ahora si Simplemente Hacemos lo mismo Y cortamos A las mismas Alturas De los otros Algodones Listo Y ahí lo tenemos Los dos A la misma medida Ahora simplemente Procedemos a peinar El algodón Como les digo Si lo vamos a utilizar En BF Mi recomendación Personal es Corten Bastante Algodón Algodón Corte No Perdón Bueno Si No dejarlo Muy talla Pero no dejar Mucho algodón O peinar Muy bien El algodón Ya que este algodón La verdad Nos viene Esas tiras De 3 milímetros Trae bastante Increíblemente Una ventaja También El tamaño De la piscina Tocándolo Como tema Principal Es este aspecto De Aquí quitamos Todos esos excesos Es el hecho De que igual Lo usemos en Dripeo O lo utilicemos En BF No tenemos Que estar Ni gripeando Mucho Ni estar apretando Durante Muchos lapsos La botella Es una de las cosas Que se agradece A este diseño Que hizo Nuestro Amigo Y colega Mike Paves Aquí lo Tenemos Simplemente Vamos a cortar Eses Esos adicionales Que quedaron Por ahí Y vamos a proceder A meter El algodón En la piscina O cazuela Como ustedes Como estén Tomarle Punto muy importante En este aspecto Verificar Que el algodón No esté quedando Muy tallado Ustedes sienten Que el algodón Les está quedando Muy tallado Peinenlo más Sáquenlo Si tienen que cortarle Recortarle Háganle Para que después No vayamos a tener Problema Y tenemos que hacer Un cambio completo De todo el algodón Ya lo tenemos listo A ese lado Vamos a seguir Con el siguiente Ahora si Ya teniendo Los algodones Completamente listos Vamos a proceder A A ver Como funciona Este sistema BF Para que ustedes Lo vean Recomendación No taponear El centro Del deck Por supuesto Donde está El pin BF Para que No vayamos A tener problemas Ahí con el Drenado Vamos a proceder A apretar La botella Recuerden De una medida No subir Hasta los Orificios Porque si no Se nos va a empezar A drenar El líquido Por las Por las entradas De flúor Aquí lo hacemos Repetimos varias veces Ya que el algodón Está completamente Seco Igual vamos a proceder A ayudarle Para esta revisión Hoy voy a estar Utilizando El líquido De su servidor Para esas personas Acá en Costa Rica Que deseen adquirirlo Ahí con parachutes Babe Boss Ahí lo pueden conseguir De momento Próximamente Estará disponible En la mayoría De tiendas Del país Por parte De Pure Babe Y su servidor Bucaneros Babe Acá tenemos La receta De su capital Este líquido Un tabaquito Ahí Bastante Delicioso Un tabaco Muy suave Que la verdad Es un tabaco Muy suave Yo soy más de postes Que de tabacos Pero este líquido A la hora que lo hice Ahí formulando Y haciendo Y deshaciendo Le eché tabaco Y la verdad Que me quedó Muy muy bien Porque el tabaco Que lleva Es muy leve Como es un tabaco Fuerte Aquí apretamos Que se moje bien El Los algodones Mojadito Ahora si Vamos a apretar esto Vamos a subirle La potencia Unos 85 Veanlo ustedes mismos Que rico tira Este Recurse Dual Verdad Con la salien Ahora si Vamos a ponerle La campana Y pasamos A la Toma De cara a cara Para decirlo Que serían comentarios Positivos y negativos De este Recur Dual Ok Ahora si Vamos con lo que serían Mis impresiones De este Recur Dual La colaboración Entre Gotofo Y este Revisor Norteamericano Mike Debs Ok Voy a empezar Por los puntos negativos Primero Tal vez un poco Subjetivo Tal vez un poco Subjetivo El detalle De las resistencias Si dejamos Si dejamos las resistencias Muy pegadas Hacia lo que son Las entradas De aire Y son resistencias Con un viaje Muy bajo De 0.15 Tal vez Para abajo Se nos va a calentar Demasiado Lo que es La campana Luego de dar Unas plantas caladas Entonces Posiblemente Podemos llegar A quemar Los labios Como se arregla Este problema Mi recomendación Es Ya sea Utilizar las resistencias Más pegadas Hacia el centro Y sacrificar un poco Lo que sería El sabor Como tal O Simplemente Utilizar resistencias Con un viaje De 0.20 0.25 Promedio Que nos quede En Dual Y De ahí Prácticamente Nos estaríamos Evitando Ese problema Para utilizar Un viaje O En watts Bajos Y etc Ok Eso como Subjetivo ¿Verdad? Primeramente La regulación De aire Tenemos Tope Está muy bien Todo Pero Prácticamente Es nula Porque a la hora Que corremos Lo único Que podemos Cerrar Son Una O dos Frajas En Y no se cierran Dos franjas Del todo Para que nos Quede Prácticamente Solo Una De las Franjas Abiertas Pero No se Cierra Del todo Porque Siempre Nos va A quedar Ahí Como Una Entrada De Flujo De Aire Entonces Si queremos Utilizarlo Con Con Dos Dos franjas De Aire Abiertas No Con Todo El aire A tope Entonces No Siempre No va A quedar Como tal Y No Estaría Pegándole Directamente Sobre la Resistencia Si lo Corremos Del todo Ahí Estaría Pegando Por los Otros Laterales De la Resistencia Lo cual Perdemos Sabor Perdemos Vapor O sea En lo Personal No Entiendo Que fue Ahí Lo que Pasó Pero No Me Subjetivo Igual Tal vez Un poco Subjetivo En BF Al Utilizarlo A la Ahora Que Bueno Que El líquido Va Subiendo Como Tal Si Nos Pasamos De La Línea O sea Si El líquido Automáticamente Llega Al Si Lo Que Son Las Lo Ideal Es Cada Vez Que Vamos A Hacer La Recarga En BF Quitar La Campana Por Completo Apretar La Botella Verificar Lo Que Estamos Haciendo Como Tal Y De Ahí Verificar Cuando Está Subiendo El líquido Que No Se Vaya Pasar De Puntos Positivos Sabor Vapor Golpe La Verdad A Todos Les Puedo Dar De Un 8.5 A 9 Tanto En Vapor Sabor Y El Vapor La Verdad Va Muy De La Mano Es Un Vapor Denso Un Vapor Sedoso La Verdad Me Gusto Mucho La Verdad Me Gusto Bastante Una Cosa Que Me Agradó Demasiado De Este Recure Dual Como Tal El Golpe Va Muy Bien También Igual Eso Va Depender Mucho De De Los Niveles De Nicotina Que Estemos Utilizando Pero La Verdad Yo Que Estoy Costumbrado A Utilizar 3 Miligramos De Nicotina La Verdad Me Ha Ido Bastante Bien Me Sacia Funciona Muy Bien No Es Un Golpe Excesivo La Verdad Excelente Con La Mayoría De Líquidos Que He Probado Con Los Líquidos Que He Probado Mentolados Líquidos Dulces Líquidos Tabacosos Me Ha Funcionado La Verdad Muy Bien Líquidos Frutales También Va Muy Bien Un Detalle Ni Punto Negativo Ni Positivo Sin Intermedio Como Tal Si El Dispositivo Hubiera Tenido Lo Que Son Las Entradas De Aire Más Pequeñas Y Hubieran Metido Más Tal Vez Una Dos O Tres Cuatro Más Considero Que El Sabor Todavía Hubiera Sido Muchísimo Mejor Eso Lo Dejo Ahí Simplemente Como Criterio Personal Como Una Anotación Hay A Tener En Cuenta En El Dispositivo Pero Ahí En Fuera La Verdad Este Recure Dual Es Un Equipo Que Lo Seguiré Utilizando Muy A Menudo Porque Me Pareció Muy Muy Bien Hecho La Verdad Siento Que Lo Bastante 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 Vapor Muy Muy Bueno Bucaneros Ya Sería Todo Por El Día De Hoy Lamentablemente No Tenemos La Presencia De Nuestro Socio Compañero Marco Martínez Ya Que Estaba Bastante Enfermo Pero Esperamos Tenerlo Muy Pronto Y De Regreso Acá En El Canal Muchísimas Gracias Por El Con Capitán Hasta Luego Evidentes De 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 oscuras tierras de Mordor y desde la profundidad del Océano Pacífico, llegan dos tesoros nunca antes vistos. Desentrañando los tesoros de la Tierra, ya están con ustedes estas dos reliquias que vinieron para quedarse. Y vos, ¿qué esperás para probarlos? Disponibles en la mayoría de tiendas del país.